La verdad que muy extensa y atípica, porque sesionar casi 10 horas con una conexión remota de 43 legisladores desde su lugar de residencia y saliendo en vivo, creo que fue un esfuerzo muy grande de mucha gente de la legislatura, que trabajó no solamente hoy, sino todo el fin de semana y la semana anterior, adecuando el sistema, el recinto, con todos los recursos que ya teníamos en la legislatura. Es importante destacar que en esto no incurrimos en ningún gasto, sino que adecuamos las herramientas que teníamos y sobre todo que los 46 legisladores pudieron participar claramente, extensamente en algunos casos con el uso de la palabra y se pudieron debatir varios proyectos de ley, de resolución, se tomó jura a una nueva legisladora como es Nayib Gattoni y se aprobó la redesignación de un miembro del Tribunal de Cuentas, así que fue una sesión con un importante contenido y como dije recién, casi 10 horas de sesión, creo que hay que destacar la tarea que se desarrolló desde el área de sistema e informática para poder mantener a todos conectados durante este tiempo. Bueno, en el caso de los contenidos, varios proyectos se sancionaron que van a ayudar al Ejecutivo a poder seguir dando lucha contra la pandemia. Sí, se aprobaron y se ratificaron los tres decretos de naturaleza legislativa que dictó el Ejecutivo en el marco de esta pandemia de coronavirus. Se aprobó un proyecto de ley muy importante que les da aire y respiro en la finanza a los municipios, prorrogando por casi 7 años los vencimientos que tenían 10 municipios de Rionero en cuotas del Plan Castelo por créditos que habían asumido y algunos otros proyectos de ley más, pero tal vez esos sean los más relevantes y los que se llevaron gran parte del debate y de la discusión en el recinto. Gracias por ver el video.